¿Qué estaban realizando las actividades? Estábamos nosotros allí en la venta cuando sentimos un viento que vino bien fuerte y la cosa que temblaba hasta las paredes, ¿no? Y cuando ya sentimos que aquí ya se levantó, ya se levantó, ya se levantó y vieron. ¿Qué entidades vinieron a ayudarles? La policía nacional, estaba primerito, los policías municipales. ¿Hubieron personas heridas? Sí, sí, heridos, los brotó la cabeza. ¿Quién les ayudó a sacarles de las personas? ¿Vinieron y les llevaron para afuera a curarles en ambulancia cuando les llevaron así? ¿Usted nos decía que no es la primera vez? No, es ya años justo que se llevó también este puesto mío. Sí, años, pero hay un herido, solamente se llevaron dos puestos y se acabó medio mercante. Cada año después.